Viajando voy para aquel hogar Jamás se devolver, jamás se devolver Viajando voy para aquel hogar Jamás se devolver, jamás se devolver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi mujer ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi mujer Es engosto el camino que Dios nos mandó Para poder llegar, para poder llegar Para poder llegar, para poder llegar Nos lados hay, nos lados hay La vida eterna y el lago hiperna Nos lados hay, nos lados hay La vida eterna y el lago hiperna Música Música Es engosto el camino que Dios nos mandó Para poder llegar, para poder llegar Música 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 Música